...y politólogo Rubén Tamboleo. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Y he estado oyendo a Kake mi solidaridad con él por estos eventos antidemocráticos. Muchas gracias. Bueno, parece evidente que Pedro Sánchez es incapaz de digerir la derrota en Madrid y que está obsesionado con Isabel Díaz Ayuso, ¿no te parece? Bueno, está obsesionado hasta el punto de que, como decíamos la semana pasada, Pedro Sánchez, su candidata, era Isabel Díaz Ayuso. Ellos, y digo Pedro Sánchez, Iván Redondo, hubieran preferido a una Isabel Díaz Ayuso no tan fuerte con un Partido Socialista que fuera líder de la oposición y que fuera más dependiente de Vox. Ese hubiera sido su escenario favorito. Pero lo que hemos estado viendo en todos los últimos meses es una confrontación permanente desde el Palacio de la Moncloa con la Comunidad de Madrid, con la Puerta del Sol, y ellos en sus cálculos ven que de alguna manera les ayuda a mantener a su electorado activo. Entonces, es lo que siguen espoleando y lo que siguen pretendiendo. Lo hemos visto en esta escena tampoco apropiada en el Ayuntamiento de Madrid, con el alcalde y la delegada, que han dado un espectáculo y que no es institucional. Pues eso les sirve para eso y tenemos que recordar especialmente que es que hay gente que dice que Madrid ha salido de seis meses de estado de alarma. No, no, no. Madrid ha estado siete meses en estado de alarma porque nos hicieron uno para nosotros solos y para intentar atacar al gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero esta estrategia de Pedro Sánchez y del gobierno del PSOE no parece muy inteligente. Los resultados electorales así lo demuestran. Pero en cuanto más atacan a Ayuso, peor les va a ellos. Sí, pero porque ellos tenían ese escenario y se les ha ido un poquito de las manos. Al final, Isabel Díaz Ayuso está más fuerte de lo que ellos habían esperado o calculado, especialmente con ese gran asesor que tiene en Detezanos, manipulando un instrumento público como el Centro de Investigaciones Sociológicas, criticado por profesionales, colegas míos de todo el espectro. Pues en esos cálculos se les ha ido un poco de las manos y ahora es lo que pretenden azuzar, lo que siguen pretendiendo para reactivar a su electorado y para poder mantener eso, mientras que además intentan inflar a Íñigo Errejón para que a rey muerto, rey puesto. Pues es lo que estamos viendo. A rey muerto, rey puesto, ahora el gran favorito de determinados medios y determinados entramados va a ser Íñigo Errejón y con ese protagonismo que tienen en Madrid para que intentar que ese bloque de izquierdas siga quedando de forma fuerte para unas próximas hipotéticas elecciones generales. Sí, esa parece la estrategia ahora, alimentar las expectativas de Íñigo Errejón, de su partido Más Madrid o Más País, a eliminar de esta manera a lo que consideran los radicales de Podemos, pensando desde el Moncloa y desde el PSOE que Íñigo Errejón nunca conseguirá hacerle sombra, nunca será una amenaza, pero sí será el apoyo que ellos necesitan para mantenerse en el gobierno. Así es, así es, pero vamos a ver esto hasta cuánto puede durar, porque lo que estamos viendo también en estas dos semanas es una escena dramática para España con un reguero de medidas pactadas en oscuridad con Bruselas que terminan de convertir a España en una colonia de Bruselas y en una colonia de Berlín. Ante todas estas medidas, los españoles, el pueblo español, lo que necesita son unas elecciones generales para poder debatir si estas medidas que están pactando en secreto y en oscuridad con Bruselas son las medidas que queremos los españoles. Entonces, para buscar esa fuerza, lo que hacen ahora mismo es volver otra vez a intentar insultar a la mitad de España y despreciarla y de esa manera ver si tienen esa fuerza en esa convocatoria electoral donde lo que hay que debatir, lo que hay que ver es si España quiere ser una nueva colonia de Bruselas y de Berlín o si quiere recuperar su iniciativa y su capacidad económica, que ahora mismo está muy dañada y que lo que están haciendo es atacar a la clase media de forma absolutamente contundente con estas medidas que se van conociendo una a una y con una fuga, con una fuga de Moncloa y del equipo económico de Moncloa y de la señora Calviño que pretenden tapar precisamente con numeritos como estos y con cortes de coletas. Y un último detalle, Rubén. Como sociólogo y politólogo, ¿crees que es lícito que todo un presidente del gobierno esté dispuesto a perjudicar a los ciudadanos de Madrid simplemente por atacar a la presidenta de esta comunidad? No es lícito y que además, como hemos visto, se ha escondido desde el día 4 de mayo para no dar la cara y ha sido hace escasas horas cuando en una rueda de prensa ya sí que respondía a determinadas preguntas sobre esto. Pero es que atacan a los madrileños, atacaron con ese estado de alarma en el que el Tribunal Constitucional no dio una respuesta que la tendría que haber dado, mientras que rápidamente la ha dado en otros temas y atacan a todos los españoles. Al final, Madrid es el rompeolas de todas las Españas, es donde se han venido a refugiar muchos españoles, donde no les preguntan de dónde son ni a quién vienen, solo que vienen a trabajar y a integrar Madrid. Y, por supuesto, que no es lícito que desde el gobierno, desde Moncloa, se estén dando estos ataques continuos que son una prórroga del zapaterismo. Una prórroga del zapaterismo. Ya una de sus ministros más destacadas, Magdalena Álvarez con Zapatero, quería colgar de la catenaria Esperanza Aguirre. Pues ahora lo que no sabemos es que quieren hacer con Isabel Díaz Ayuso una vez que la tienen más fuerte de lo que en los cálculos de Pedro Sánchez, de Iván Redondo y de Tezanos esperaban. Y como siguen así, más fuerte que la van a hacer. Rubén Tamboleo, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, buenas noches. Un saludo, buenas noches. Garredo, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que imágenes como la que se vivieron en Madrid el fin de semana pasado, cuando acaba el estado de alarma y muchísima gente sale a la calle, va gritando libertad, libertad, y a Yursef aquí... Sí, las mostramos las imágenes. Pasó en Madrid, pasó en Barcelona, pasó en Sevilla, pasó en Bilbao, pasó en Salamanca. La verdad es que fue tremendo, una inconsciencia absoluta. Todo eso fue culpa de Isabel Díaz Ayuso.